Una tarde de baile entretenido destinada a prevenir el consumo de tabaco se realizó este viernes en Frutillard, en el marco del Día Mundial Sin Fumar. Se trata de una actividad coordinada por el Plan de Promoción de Salud del Centro de Salud CESFAN Frutillard. Además del baile entretenido, esta tarde se realizó una campaña de vacunación contra la influenza para aquellas personas que no han sido vacunadas. Bueno, hoy día nos reunimos acá porque hoy día se conmemora el Día Sin Fumar. Es un día mundial sin fumar y qué mejor para eso que reunirnos en un día tan nervioso como este y hacer algo bueno para nuestra salud. Y en este caso, acompañado del profesor Romero, hacer una buena clase de aerobox, de baile entretenido. Y vamos a tener entonces muchas cosas que la gente podrá compartir, podrá vivir. Tenemos algunos testimonios, varias sorpresas y el objetivo es ese, José, darnos cuenta que el consumo del tabaco es tan dañino, es tan nocivo para nuestro organismo. Y esa es nuestra idea, ese es el objetivo que la gente reaccione frente a esto. Partamos por el autoestima. Aumenta tu autoestima. En la medida que tú te sientes bien, te ves mejor, entonces proyecta hacia el resto una autoestima alta. Además de eso, aumenta la sociabilización. Permite que con tus pares tengas mayores relaciones. Andas más feliz porque liberas endorfinas. Esa sustancia de la felicidad que le llaman, por supuesto que sí, mejora tu digestión. Provoca en tus huesos una mejoría porque hace que tú tengas unos huesos más firmes. Al tener también una mayor tonicidad muscular, al trabajar, ¿cierto? Permite que tengas una estabilidad en tu cuerpo y mantengas tu columna, de mejor manera. La digestión también la mejora. Mejora tu sueño, duermes mucho mejor. La alimentación, súper importante. Dentro de lo que es actividad física, tiene que ir en complemento con la alimentación. Ambas hacen que tú tengas una vida saludable, no es una por sí sola. Esto, por ejemplo, el consumo del tabaco nace por una ansiedad. ¿Cómo tú puedes manejar esta ansiedad? Haciendo lo que a ti te guste. Un deporte, ejercicio, bailar. Está en tus manos escoger algo, pero hacer algo que sea para tu bien.